Hola, soy Mico el Micófono para 31 Minutos con la pregunta del día de hoy ¿Cómo se va su casa? Con la sensación de haber llenado de alegría el corazón de todos los niños ¿Y quién es usted? Soy Guaribolo, el personaje favorito de los niños de 31 Minutos ¿Y usted cómo se va su casa? ¡Patinando! Yo me voy volando ¡Pero si se fue caminando! Yo opino que lo importante es llegar a casa de cualquier manera Porque estar en casa siempre es adecuado para las personas Porque su casa es su casa Porque hay niños que se la pasan peluceando en la calle Y eso no es correcto Los niños deben... ¿Y tú? ¿Cómo te vas a tu casa? ¡Me voy comiendo! Pueden usar la micro, el tren, el taxi y o colectivo Con tal de regresar de la manera más propia y... ¿Y para qué ganarle esto? ¡Chao! Con mucho cuidado Cantando ¡Mueve el ombligo! ¡Mueve! ¡El auto! ¡Caminando! ¡El auto! ¡Caminando! ¡Efectivamente! ¡Me encuentro allí! ¡No, no! ¡Es mi encuesta! ¿Cómo te vas a tu casa? ¡Rebotando! ¡Eso! ¡El auto! ¡Caminando! ¡El auto! ¡Caminando! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo muchísimo miedo! ¡Caminando! ¡El auto! ¡Caminando! ¡El auto! ¡Me voy a ir rápido! ¡Como un gato! ¿Cómo te vas a tu casa? ¿Ah? ¿Qué cómo te vas a tu casa? ¡Nos vamos en limusina! ¡Vamos, Rússio! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué cómo llegas hasta tu casa? ¡En micro! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Andar en micro me da miedo! ¿Y usted cómo se va a su casa? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Usted me da miedo! ¡Mejor me voy!